Si quieres saber qué pienso, yo creo que un instrumento de medición es una herramienta, y sobre todo tiene que ser muy resistente. Quiero una pantalla grande, no una ventanita pequeña que voy a tener que mirar con lupa para poder ver algo. Ponedme un visualizador que me muestre todas las mediciones a la vez. Hay analizadores tan grandes que casi necesitas ayuda para aguantarlos. Vamos, estamos en 2020. Quiero tener todo en una app. Mediciones, cálculos y los informes para el cliente. Conectar el analizador de refrigeración y ya está. Conectar el analizador de refrigeración y ya está. Conectar el analizador de refrigeración y ya está.